Los gobiernos estatales tienen que ajustar sus leyes para dar cabida a la ley de transparencia, dijo aquí en Chiapas el senador Zoé Robledo, quien se reunió con el rector de la UNACH y con miembros del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Nuestros tres principales problemas, la desigualdad, la corrupción, la inmunidad, se han seguido arraigando y se han seguido desplegando en democracia. La buena noticia es que la transparencia puede ser un buen remedio, que así, de la misma manera como la corrupción, la desigualdad y la inmunidad pueden destruir a la democracia, la transparencia puede salvarla. En este evento asistió el licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de Gobierno. Hablar de acceso a la información es una necesidad, porque es un reclamo social, una exigencia de los jóvenes particularmente, pero de todos los chiapanecos y mexicanos que vemos, como se ha dicho aquí, en el acceso a la información, la rendición de cuentas, pero sobre todo en la efectividad de los programas, que es el camino, el mejor camino para que Chiapas y México progresen en libertad, con mayor información, con mayor rendición de cuentas, pero sobre todo con mayor efectividad de los programas. Francisco Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, dijo que las actividades que comprende esta gira serán a través de foros y mesas de debate para la protección de datos personales respecto a la transparencia. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores.